¿Quieres una mujer? Well, si no tienes plata entonces con que la vas a mantener Oh, let a mercy, hey, let a mercy, hey Well, te digo, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor De nuevo, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor Todas las mujeres, no tienes dinero, no la puedes mantener Quieren que la llevan al cine y también a comer Si no juega vivo, tú la puedes perder Se va con el otro que le pueda ofrecer Por eso digo, mujeres quieren gran posición Ellas quieren miles, quieren más de un millón, guay Mujeres quieren gran posición, ellas quieren miles Vamos, chicas oyendo en creverse, excelente Quieren estar bien económicamente Si la tiene ahí, ya mira para siempre Ellas te mandaran a sudar la frente Well, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor De nuevo, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor A todos mis amigos le vengo a aconsejar No tienes dinero, no la vayas a engañar Porque tarde o temprano ella se puede enterar Cuando ella te deja vas a quererte matar Después más adelante lo vas a lamentar Por eso digo, mujeres quieren gran posición Ellas quieren miles, quieren más de un millón, guay Mujeres quieren gran posición, ellas quieren miles Digo, mira mami, yo te quiero a ti Me dicen, no tienes money, no vengan de mí Del amor ella no puede comer y vivir Dice, si vive de eso, ella va a morir Le digo, mira mami, como me mata Ella quiere que yo me case, le ponga una casa Todas dicen que los hombres ellos son bla, bla, bla Porque siempre dicen que no hay nada Well, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor Again, gran posición Quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor Todas las mujeres No tienes dinero, no la puedes mantener Quiere que lleva al cine, también a comer Si no juega vivo, tú la puedes perder Se va con el otro que le pueda ofrecer Again, por eso digo Mujeres quieren gran posición Ellas quieren miles, quieren más de un millón Guay, mujeres quieren gran posición Ellas quieren miles Ahora menos si Chicas hoy en día quieren verse excelente Quieren estar bien económicamente Si la quiere ella mira para siempre Ellas te mandaran a sudar la frente Well, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor Again, gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor A todos mis amigos les vengo a aconsejar No tienes dinero, no la vayas a engañar Porque tarde o temprano ella se puede enterar Cuando ella te deja y vas a quererte matar Después más adelante lo vas a lamentar Digo de nuevo Mujeres quieren gran posición Ellas quieren miles Quieren más de un millón Guay, mujeres quieren gran posición Ellas quieren miles Ahora menos si le digo Mira mami yo te quiero a ti Me dice no tienes money No venga un baby Del amor ella no puede comer y vivir Dice civil de eso ella va a morir Por eso digo Gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor De nuevo Gran posición quieren las mujeres No tienes dinero, no la puedes tener Ya las mujeres no viven del amor Quieren hombres que tengan factor No tienes dinero, no la puedes tener